Ya lo sé, la vida es un juego Hay que saber perder o ganar Y caminar sin perder el suelo No dejes que nada se robe el color de tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Sé que vendrán tristezas y miedos Y pensarás que no puedes continuar Pero al final no escribes tus sueños No dejes que nada se robe el color de tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Con corazón Nada te detendrá Tienes la fuerza, no pierdas la pasión Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de cada día Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Sé que vendrán tristezas y miedos Y pensarás que no puedes continuar Pero al final no escribes tus sueños No dejes que nada se robe el color de tu vida Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán Que nunca se olvidarán No los dejes pasar Con corazón Con corazón Nada te detendrá Tienes la fuerza, no pierdas la pasión Son los dejes pasar Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán Son los momentos de cada día Cada minuto que se va Esos momentos de nuestra vida Que nunca se olvidarán